Qué gusto saludarles. Desde el Congreso Nacional me acompaña el jefe de la bancada del Partido Nacional. Diputado Tomás Zambrano reacciona sobre este tema. Los votos del Partido Nacional y el Partido Liberal estarían definiendo si se elimina o no el fondo departamental. ¿Estarían dispuestos a que se elimine? Qué gusto saludarles. Buenas noches según lo que ha planteado el diputado presidente Luis Redondo. Buenas noches. Bueno, yo miro sencillo el tema y hago una pregunta aquí al aire. ¿Dónde quedó el dinero del supuesto fondo departamental? ¿Cuál es la respuesta? Dicen que 200 millones en el presupuesto del Congreso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sencillo. Presente una reforma, acaban de presentar una reforma al presupuesto aprobado antes de Semana Santa y ahí eliminemos los 200 millones incorporados para el fondo departamental. Pero hay que buscar el lado positivo. Mejor en esa reforma del presupuesto, porque esto es de dinero, Ale. Son 200 millones que dijeron y salieron denunciando los diputados de Libre. Porque eso no lo ha dicho el Partido Nacional, porque no estamos gobernando, no estamos manejando este Congreso. Ni miembros del Partido Liberal. Esa información salió por diputados de Libre. Entonces, más bien eso da como algo de sospecha. Porque ellos mismos aprueban algo, incorporan el presupuesto y después lo salen denunciando entre ellos mismos. Hay que preguntarles cuál es la agenda oculta de ellos. Entonces, mejor vámonos a un tema positivo con esos 200 millones. Que esos 200 millones de lempiras se los trasladen a los 298 alcaldes, Ale. Y que esos 298 alcaldes le va a tocar a algunos 500 mil y a otros un millón, dependiendo de la alcaldía. Y lo dediquen y su destino sea para construcción de aulas escolares en sus centros y en sus municipios. ¿Será negativo eso? Entonces, mejor vámonos y busquemos el lado positivo de ese recurso y de esos fondos que están aquí en el Congreso Nacional, Ale. Habla de la derogación del decreto que contiene precisamente lo del fondo departamental. Mire, yo creo que ahí está jugando con la manipulación. Él hoy, si mal no recuerdo, y usted tiene que tener aquí en HCH, habló de derogar el decreto 116-2019. Si me confirma que... Habla del 116. Bueno, eso no tiene que ver nada con el fondo departamental. Eso es lo que habla es de una ley que le da un espacio a funcionarios, a diputados, a alcaldes, de que se establezca lo que es la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, para que determine si hay responsabilidad administrativa, civil o penal, y que si hay penal, o pague el dinero con intereses o la fiscalía actúa acusándolo. Eso es lo que dice. Si él quiere derogar este tema, aquí voy a dejar el reto, porque en su momento lo voy a decir en el pleno cuando venga a debatir este tema. Lo invito a los que coordinan, porque no es directiva, la directiva es ilegal, es un diputado que están coordinando el Congreso, y al partido de gobierno y su alianza, que en ese decreto que quieren derogar el 116, vámonos más allá a ver si es cierto, que quieren luchar contra la corrupción, la impunidad, y vienen a pompunearse el pecho con un bonito discurso y en las redes sociales, que establezcan ahí dos cosas. Una, que deroguen la totalidad del pacto de impunidad, decreto 4-2022, y les voy a creer un poquito, y se vamos más allá, y que en ese decreto establezcan, escucháles, que se revoquen todas las cartas de libertad otorgadas en los tribunales de la República bajo el amparo de ese pacto de impunidad aprobado en este Congreso. Y vamos más allá, que esas personas que fueron acusadas, que se sometan al proceso, y si tienen que regresar el dinero, que lo regresen a las arcas del Estado. Si todo eso va establecido, yo voy a decir, realmente tienen un discurso de transparencia, tienen un discurso de luchar contra la impunidad y la corrupción, y yo creo que ahí no habría forma, y la bancada tendría que acompañarlo, si establecen todos los elementos en la derogación de un decreto. Pero ahí que regresen todo el billete, va a diputado San Brando, los que lo robaron de los liberales, nacionalistas, libres y todo. Todo, todo. Y ese 116, Alex, hay que explicarle, porque aquí ese decreto, muchos señalaban pacto de impunidad en aquel momento, y te recuerda, pacto de impunidad es ese decreto que te dan carta de libertad, que no te hacen auditoría, que no te investigan, y que no regresas lo que te están acusando. Y el 116, ¿qué dice? Que el tribunal te hace una auditoría, y si no puedes justificar, tienes que regresar el dinero con interés. Entonces, ponemos una balanza, cuál es un procedimiento que ya lo establece la Constitución en la ley, y cuál realmente es un gran pacto de impunidad. Si incorporamos todos los elementos que estoy hablando, yo creo que no habría ningún diputado de los 128, que estaría con dudas para poder acompañar la derogatoria de los mismos. Están queriendo manipular a la población, y yo les digo, ya se les acabó el discurso, les hemos aprobado el presupuesto, más de 50 mil millones más de lo que tenía el presupuesto anterior. Hoy ya no tienen excusas, están desviando la agenda, porque van incrementando la canasta básica, ¿por qué no debaten de eso? Que está golpeando a la población, que se le ha incrementado todos los productos de la canasta básica. ¿Por qué no hablan del combustible? Que dijeron que no iban a haber aumentos al combustible, para eso les aprobamos el presupuesto. Y cada semana va el incremento, hoy el diésel está más alto que el regular, nunca ha visto en la historia del país. ¿Por qué no hablamos del consumo de la energía eléctrica, que está golpeando un buen sector de la población? ¿Por qué no hablamos del incremento al transporte? De la problemática del transportista. Esto me queda, que es únicamente desviar la atención a los verdaderos problemas del país en este momento. Diputado Tomás Samerano es el jefe de la bancada del Partido Nacional esta noche desde el Congreso Nacional. Junto a René Martínez a esta hora con ustedes.